Noventa y tres personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para que una vez YouTube te recomiendan mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante, pero suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las presiones de Mandana y Moodlekin y más cosas, Bueno, Magutana de Estados Unidos está teniendo la promoción de Boy Esponja 25 aniversario, así que no sabemos qué promoción va a llegar en mes de junio, pero bueno, estos son los juguetes que son los vasos de Boy Esponja 25 aniversario, Boy Esponja 25 aniversario 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 25 anivers quien sabe, bueno chicos recuerde dejar un like, una suscripción vamos por los de mis suscriptores en el próximo video bye bye, chao